¿Qué desea? ¿Es usted el señor Sorofsky? ¿Sí? Soy la señora Peyton Smythe. Me parece que Lidia Gran le ha hablado de mí. ¿Usted es la señora Peyton Smythe? Sí. Hola, Alan. Hola. Qué abrigo tan bonito. Gracias. Bueno, ya va siendo hora de marcharme a casa. Si quiere, le he hecho una mano para colocar la mesa. Oiga, usted me dijo que era inglesa. No, usted dijo que el nombre era inglés y yo le dije que su marido estaba en la delegación inglesa de la ONU. Él es inglés. Trabajaba en lo mismo cuando la conoció hace unos años. ¿Dónde la conoció? Encantó, en China. Me han dicho que los chinos son unos campeones en el tenis de mesa. Compruébelo. Bueno, a pasarlo bien y que gane el mejor. Estoy impaciente por saber cómo termina la cosa. Usted saca. Buen saque, buen saque. Uno, cero. Dos, cero. Pero bueno, ¿esto qué es? Tres, cero.